Te explicaba el artículo entero a ti, ¿no? Había que era which. Las demás no necesitaban un nombre. Pero which sí necesitan un nombre. Por ejemplo, which book is your favorite. ¿Ya han visto los libros allí en los pasajeros? Ninguna ley prohibida en alguno de esos ir a comprar un libro y leértelo. Por cierto, he estado viendo los libros y baja un mono, medio año, con la madre, buscando libros. Y dice, mamá, es que a mí me gusta la muerte. La madre dijo, Juanito, me digan esas cosas. Verídico, ¿eh? No está buscando libros, pero le hago esto. Which book is your favorite? Tell me. ¿Qué? ¿Cuál es tu libro favorito? Harry Potter. Harry Potter. No, hazlo, dilo bien. En Harry Potter no hay. Es Harry Potter. No. ¿Ya has visto las películas, no? No, no lo he liado, las películas y los libros. Bueno, no hay Harry Potter. Es Harry Potter. No, yo he visto en español. Es Harry Potter. Pues vela en inglés. Ya, grato. Ya, eso no será lo que sea. Si quieres aprender, tú te velas. ¿Cuántas son? ¿12, Felipe? 7. Bueno, 7 y 8. Sí, ponte la segunda forma. Tú vela en inglés. ¿Las tiene en inglés? ¿Las tiene o no? No, claro. Yo me las, va. ¿Pero las tiene en DVD? ¿Con subtítulos? Sí, le las he hecho. esto es como dice un amigo es que ve las películas doblas, es como escuchar a camarón doblado, yo me tengo que tomar un concierto de camarón y en vez de escuchar camarón, escucho a un tío imitando a camarón en inglés ¿tú qué pensarías? un cantante de flamenco tú dirías yo que no escucho a camarón, pues yo he pagado para escuchar camarón no escucho a un tío que ve una película doblada y lo mismo entonces estoy viendo y la voz de Sheldon es la de los demás, mira a Penny que tiene una vocecita bueno, una chica, pero Sheldon pero no sé ¿la voz de español? ¿es el tonto? no, es que no pilla el hay otra voz de otra gente que dobla porque si le pilla el pero esto Harry Potter Harry Potter bueno, pues si tú quieres preguntar por ejemplo I like that book me gusta ese libro me gusta ese libro me imagino que damos tú y yo con un palino allí y de Dios me gusta ese libro y tú me preguntas ¿qué libro? tú me gustaría ¿which one? ¿cuál uno? de todos los que hay de Harry Potter el de Harry Potter se tira la imagen y se le dijo pero bueno la escritora seguro que había venido a España ¿vale? de Harry Potter this one ¿qué significa this one? este de aquí que estaba cerca that one aquel de allí ¿vale? y también plural I like me gusta esa gafa I like those glasses which ones? tú sabes que lo en inglés es que muchas veces usamos una palabra en plural con una cosa que es una nada la gafa glases los pantalones pero una cosa nada más de yellow ones los amarillos ¿cómo te queda? ¿oh? ¿cómo te queda? ¿cómo te queda? ¿cómo te queda? ¿cómo te queda?